Un invitado especial en el Kempes, el niño que se hizo viral en paso a paso por el grito de Aguante Talleres ¡Nunca ganan! ¡Nosotros sí ganamos el sábado! ¡Aguante Talleres! En la semana una visita especial al predio ¿Todo bien? Qué lindo verte, eh ¿Te diste cuenta que son famosos ahora? ¿Están listos en todos lados? ¿Te diste cuenta o no? ¡Aguante Talleres! ¡Usted nunca gana el sábado! ¡Aguante Talleres! ¡Ah! ¡Por la mamá arriba! Vos tenés que seguir con eso, entonces toda la gente se copia, se copia Nosotros también, todos juntos Y decimos ¡Aguante Talleres! Yo te quiero invitar a que vayas con nosotros ahí al entrar en calor Que nos juntamos a charlar para que estés con nosotros ahí presentes ¿Vallero? Sí ¿Te lo ha bancado o no? Sí Le llevó suerte al goleador ¡Aguante Talleres! Vamos, ¿no vas a guiar vos cómo lo hacés? ¡Aguante Talleres! Bueno, quedó un clarito ganador Un clarito ganador Ganó, ganó Ganó por lejos el enano ¡Aguante! Paso a paso ¡Un aguante Talleres! Si te gustó el video te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte Música 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 Gracias.